¡No! ¡Mira qué hijo de puta! ¿Qué tiró? Tiró una pierna, tiró uno de acá Me van a sacar la arma reglamentaria Para tirarle, miren Y así estamos Esto es la San Cayetano Los policías empezaron a tirar balas de goma Había muchos chicos ¡Mira el gol de hijo de puta! ¡Acá como tira piedra, borrudo! ¡Que está acá atrás! ¡No es que fue que tiró! ¡Yo lo firmé! ¡Mira! 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 ¡Mira!